señores quedan pocos días y pocas horas para registrarse en esta clase en vivo que está en la plataforma de automotriz en vídeo una clase en la cual veremos el caso de una mitsubishi outlander modelo 2014 híbrida con falla precisamente del sistema de los motores eléctricos tienen hasta el día 17 de octubre para poder registrarse como ustedes lo están viendo abajo quedan cuatro días cuatro horas y minutos para poder registrarse es una clase señores tengo que decirlo totalmente gratuita para que ustedes conozcan la plataforma en esta plataforma si ustedes se registran van a obtener esta guía de trabajo en la cual el ingeniero roy martínez y el ingeniero carlos barquero han desarrollado un esquema de trabajo que va en seis pasos en la cual nos dice que en el primer paso vamos a verificar cuál es el problema de la camioneta o el reclamo que tiene el cliente en el cual van a manifestar los síntomas después van a verificar los códigos de avería que existen en la camioneta después se va a ver qué información se va a utilizar para ese vehículo cuáles son los posibles elementos que generan la avería y hay más señores por lo cual les recomiendo que se solamente necesitan inscribirse en la clase es totalmente gratuita van a recibir esta información nosotros como servicio automotriz el pistón ustedes lo vieron aproximadamente hace cuatro meses hicimos un vídeo de lo que se encuentra en la plataforma si estás interesado en superarte si estás interesado en hacer un diagnóstico más rápido esta plataforma es la plataforma ideal para que tú como técnico automotriz te superes vas a encontrar cursos de osciloscopio cursos si eres principiante y quieres apenas ingresar en el ramo de la mecánica aquí te van a llevar paso a paso si eres una persona que ya tienes conocimientos hay nivel intermedio hasta nivel avanzado señores así que les recomiendo le recomiendo mucho que se inscriban ahora mismo les vamos a dejar el enlace aquí en la parte de abajo quedan pocos días señores se va a abrir una sesión de inscripciones para las personas que ya lo conocen que conocen la plataforma pues aquí en el enlace que les vamos a dejar aquí abajo se pueden inscribir y si eres una persona que apenas vas a querer incursionar y que quieres conocer lo que esta plataforma te ofrece te recomiendo que no te pierdas la clase en vivo el día lunes así que regístrate es totalmente gratuita el enlace te lo dejo aquí en la parte de abajo dato importante señores que se me estaba olvidando comentarles el día jueves se cierran las inscripciones y así que si tú estás interesado en inscribirte a esta plataforma lo tienes que hacer antes del día jueves por eso es que se están dando las clases gratuitas para que tú conozcas lo que vas a encontrar en la plataforma pues éxito a todos y cada uno de ustedes steir 2 te Gracias.